Bueno, en esta ocasión me encuentro en la ciudad de San Justo, a través de nuestro distribuidor A Todo Color, el cual en varias provincias tiene un total de 30 sucursales. Bueno, en esta oportunidad nos encontramos brindando una capacitación de repintado automotriz de la firma Axonobel, una firma multinacional, una firma con presencia en más de 80 países. Y básicamente en esta oportunidad presentamos barnices nuevos, barnices de alta tecnología, es una compañía que siempre está a la vanguardia de innovaciones de productos. Y bueno, nosotros desde nuestro lugar siempre tratamos de darle esa información a nuestros usuarios finales, que son los talleristas. El taller de Chape Pintura. Exactamente. Esta noche será entonces la presentación de los productos que ustedes ya están comercializando. Así es, así es. Donde van a encontrar productos ligeros, desecados más rápidos, todo con el fin de hacer una reparación óptima, productiva, en menor tiempo. ¿Qué nota después de las charlas? Porque también, más allá de presentar el producto, el hecho de poder, cada uno de los que trabaja, es evacuar todas esas dudas que lo tiene usted presente. Tal cual, tal cual. Y eso realmente nos gratifica mucho. Primero y principal, poder encontrar esa convocatoria que hace a todo color para toda la zona. Y no solamente, quiero remarcar, no solamente para la ciudad de San Justo. En esta ocasión nos vamos a encontrar con gente que viene de ciudades y pueblos aledaños a San Justo, que son clientes también a todo color. Entonces, eso realmente, después de una jornada de trabajo, tener la presencia de dichos profesionales, nos gratifica, vuelvo a repetir, y sin la presencia de ellos, esto no lo podríamos llevar a cabo. ¡Gracias!